Y gente, les saluda a los amigos de la banda Banda Blanca, ajá Y bueno, para recordarles que este 7 de enero Vamos a estar presentes y haciendo el show de la banda En la boda de esperanza Y Juan, con mucho cariño, así que Espérenos por allá, show privado Sus amigos de la banda Banda Blanca, ajá ¡Los vemos! Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no se volvería a ver